Una serie de tiroteos y bloqueos carreteros se registraron en la localidad de Huerta de Gambara, Copancillo y Los Olivos, pertenecientes a este municipio, además de varios bloqueos en distintos puntos carreteros. Las refrigas son protagonizadas por gatilleros de al menos de dos grupos antagónicos de crimen. El reporte de los enfrentamientos comenzó la tarde de este sábado. Por el momento no se ha informado sobre bajas de algunos de los dos bandos. Personal de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública se movilizaron a los puntos en referencia con la finalidad de destrabar los bloqueos que se registraron. En al menos cuatro puntos del municipio. Con información de Julio César Aguirre, Agencia Cuadratín.